¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que hayan amanecido muy, muy bien. Yo, perfectamente. Hoy es viernes y ya estoy aquí, como pueden ver en mi Happy Place. Ya llegué, llegué bien temprano. Son las siete y media, ¿ustedes creen? Siete y media. Traigo mi café ahorita y como no tuve tiempo para hacer de desayunar, ahorita pasé rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo a esta tienda que se llama o ese restaurante, no. No es restaurante, es... Bueno, sí es restaurante, hombre. Se llama Einstein Bros. Y son puros bagels. Son puros bagels. Y, ¿qué les voy a decir? ¿Por qué soy tan temprano? Porque hoy me toca limpiar aquí en el Happy Place. Y pues Sandra no ha venido toda esta semana. Ella está bien, gracias a Dios. Pero no ha venido toda esta semana. Entonces me tuvo que venir yo más temprano para limpiar, para darle y todo eso. Y dije, no voy a hacer de almorzar, mejor agarro algo y como aquí. ¿Saben? Agarré este bagel que... Tengo mucho comprándolo. Tengo bastante, pero no, pues obvio que no lo compro seguido. Es de pan... Aciago. Creo que se llama aciago. Aciago. Y se ve de esta manera. A ver, se los voy a acercar para que se los saboreen. Espero que se... Le he pedido doble huevo. Ahí está el doble huevo. Y tiene, supuestamente... ¿Dónde está? ¡Ay! Ya se me cayó un pedazo, chicos. Ya va a ir a la basura. Supuestamente debería de tener... Sausage. Debería de tener sausage de... De pavo, chicos. Y no tiene. Me lo robaron. ¿Qué? No tiene el sausage. Debería de tener sausage de pavo. O... Salchicha de pavo. Chinguetas. Y yo no lo chequeé. Pero lo que voy a hacer es desayunar rápido. Voy a levantar ese pedazo que se me acaba de caer. Voy a desayunar rapidísimo porque... Tengo que ponerme a limpiar. Antes de que empiecen a llegar. Bueno, las chicas llegan con quien a la ver ahora. Miren nada más. Eso quedó así. ¡Ay! ¡Qué coraje! Y este. Es la basura. ¡Ahí! Lo bueno es que como quiera voy a trapear, ¿verdad? Pero bueno. Déjenme comer rapidito. Como les digo, me traje mi propio cafecito en la casa. Porque a mí no me gusta... El café de muchos lugares. Sí soy muy piqui para mi café. Y prefiero mejor hacérmelo. Esta es mi silla donde siempre estoy sentada. Prefiero hacérmelo en casita mil veces. Acabo de terminar de comer. Y ya como puede verme ahí en el espejo voy a empezar a trapear. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Uy, ya todo está limpio. Espérenme, 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 espérenme. Ahí está. Si ustedes no saben, chicos, yo tengo varios... Pues, eh, me gusta toda la música. Más bien. Pero uno de mis cantantes favoritos es Romeo Santos. Me encanta. ¡Dios mío! Romeo Santos, antes Jenny Rivera. ¿Quién más? Gloria Trevi, Pimpinela. No, tengo muchos, pero esos son de los que más escucho. Me gusta Marisela por mi mamá. La mafia, todos esos grupos que son... Bueno, no grupos o cantantes solistas de años para atrás. También me encantan Marco Antonio Solís. Me gusta mucho, pero Romeo Santos. ¡Uf! Me encanta cómo canta él. Bueno, ya está todo listo, es lo que les iba a decir. Ya limpié hasta baños y todo el borlote. Aquí tengo mi mascarilla ya, por si... Mi mascarilla. Mi cubrebocas ya, por si es que llegan a... Empezar a llegar las chicas. Acá ya está limpio. ¿Saben qué? Le falta papel aquí. Un rollo de papel. Déjenme checar el otro. Ese sí tiene, pero me voy a traer rollos de papel. Porque después resulta que están en el baño y gritan... ¡Alejandra, papel! Y yo... ¡Ups! Acá tengo todas mis cosas. Como pueden ver, todo este montonadero que tengo aquí. A ver, este lo pongo... ¡Ay! Y me pegué con la de esta. Con esta cosa. ¡Ah! El papel está acá. ¡Ah, no puedo! Espérenme. Miren, aquí lo tengo. ¡Uy! Aquí saco uno. Aquí saco otro. Voy a sacar uno más. ¡Ah, qué! Y ¿saben qué? Voy a poner dos en uno. En el que ya se están acabando. Y en el otro nada más voy a poner uno. Aquí. Ahí está. Ahí hay servilletas también para las manos. Porque tengo este... Esa máquina para lo de las manos. Pero en realidad me regalan el papel ese. Y ese papel no es para esa máquina. Y pues, miren, acá tengo más. Mejor prefiero usar ese que estarle compre y compre ese. Si a mí me regalan ese tipo de papel. Pero... Esas cajas también ya van abajo. Las quité porque trapé aquí. Ahí van. Los aires estos, pues, aquí están ayudándole al aire normal. Lo que pasa es que... Como está... Yo hablé a la compañía de Luzquel porque no enfriaba rápido el negocio. Hace muchos años... Bueno, hace varios años para atrás cuando agarramos recién el negocio. Porque nos damos cuenta que calienta muy despacio o enfría muy despacio. Y lo único que nos dicen es que... Como este es un negocio que... Y no hay árboles nada alrededor y no tengo tampoco insolación. Es por eso que... Que no se calienta, no se enfría tanto. Todo el techo yo quisiera ponerle insolación. Pero no, no se puede. Nada más tiene esas cosas como techo. Y, pues, la mera verdad que no es nada favorable para poderle poner insolación o algo así. Ah, también porque ustedes me estaban diciendo que por qué no me traía el internet para acá. Y... Mario... Hace tiempo preguntó que cuánto salía poner otro... ¿Cómo se llama? Otro servicio aquí. No me acuerdo qué tipo de servicio era. Y sale carísimo, chicos. Súper caro. Porque este es un negocio. Y cualquier tipo de bill sale como tipo de negocio. Entonces, dijo Mario. Dijo, es buena idea. Dice, pero tengo que preguntar. Porque si me va a salir súper caro. Dice, no nos conviene. Dice, no nos conviene. Si sale como que el internet va a ser de negocio. Que va a ser lo más seguro que salga, ¿verdad? Pero, pues, ese es el en contra que le damos. Porque yo le estaba diciendo a Mario. Fácil, puedo quedarme aquí a trabajar, editar videos y todo lo demás. Porque ahí les va. Ahí les va otro quejadero. Yo sé que me he quejado últimamente en los videos. Pero, pues, es lo que está pasando aquí. Fueron el día de ayer jueves a checar el internet. Supuestamente el día de ayer eran las personas que iban a ir a lo del internet. Le dijeron a Mario que iban a llegar como a las 12 del mediodía. Llegó Mario. Salió de trabajar temprano. Llegó ahí. No llegaron. Mario habló a las 3 de la tarde. Le dijeron que qué pasaba. Que por qué no habían llegado. Que él había salido temprano de su trabajo por eso. Y que no había llegado nadie. Le dijeron que iba a llegar a las 5. Pasaron las 6, las 7. Mario habló para preguntar que qué estaba pasando. Porque no llegó nadie otra vez. Y resulta que le habían dicho que se había cancelado la orden. Y le dijo Mario. ¿Cómo que se canceló la orden? Dice, si yo estoy aquí esperando a la gente. Y, pues, supuestamente no ha llegado nadie. Dijo, no. Dice que sí pasaron. Y que vieron que tenían internet. Y que por eso ya no hicieron nada. Y le digo yo a Mario. ¿Y luego? Dice, no. Pues, dice, estuve ahí alegando con la señora. Que cómo. O sea, teníamos internet. Ellos sabían. A la persona que había hablado con Mario le había dicho que había un upgrade. ¿Se acuerdan? Algo mejor que quién sabe qué. Resulta que dijo la persona que le contestó ayer que no hay ningún... Que sí hay un upgrade. Pero ese upgrade todavía no llega al área donde nosotros vivimos. ¿Ustedes creen? Entonces, yo creo que no se habían dado cuenta que el upgrade todavía no llegaba al área de nosotros. Y por eso, sin avisar, sin decir nada, nada más cancelaron la orden. Pero la orden la cancelaron ayer mismo, chicos. Hombre, estábamos nosotros bien enojados. ¿Por qué? Porque aparte de todo, de que nos cancelaron la orden, nos quitaron el internet desde ayer, chicos. Desde... No, desde ayer, no. Desde... Desde antier nos quitaron el internet. Entonces, no sabemos por qué. Dice Mario, ahora me dejaron sin internet. ¿Qué? Y dice la señora, no entiendo qué está pasando. Dice, no sé por qué te quitaron el internet. O sea, le quitaron... Nos quitaron el internet. No tenemos internet ahora. Ni siquiera el jodido que teníamos, chicos. Entonces, no he podido hacer nada. Pues no pude subirles video ni nada. Y... Pues me aguito. Me aguito en esa forma porque, pues, yo trabajo duro para tenerles contenido y... Y otra vez se me están atrasando los videos y... Pero, pues, bueno. Acabo de terminar ahorita la clase y estoy terminando de hablar con... Me asustó el ruido. Ok, me está hablando mi viejo. Espérenme, espérenme. Les tengo buenas noticias. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Me acaba de hablar mi viejo de vuelta ahorita. Y voy a subir cosas para el carro. Que me estaba diciendo Mario que... Habló a una compañía de teléfono... De internet... Para preguntar sobre los precios de lo que estamos hablando en la mañana. ¿Se acuerdan? Que estamos hablando de eso. Disculpen la luz. Y resulta, chicos, que hay una compañía que me va a cobrar lo doble que lo que me cobra la que va para la casa. Pero no importa. Con que tenga un buen internet y pueda subir los videos aquí, con eso es más que suficiente. Nada más que sí tengo que ponerme al tanto de subir videos. Dios, disculpen esa luz de subir videos para el fin de semana. Para tenerles algo... Ah, perdonen. Para tenerles algo al corriente. Pero estoy feliz porque acaba de llegar la persona. No sé si ustedes alcanzaron a ver ahorita la camioneta que pasó tras de mí. Acaba de llegar la persona que va a conectarlo ahorita mismo. Dice Mario. Dice, acá, mi hijo. Dice, es bien rápido. Dice, apenas les hablé y ya llegaron. Y sí, viene Mario para acá. Y resulta que todavía a esta hora todavía no ponen el internet de la casa. O sea, todavía no lo conectan de vuelta. Dice Mario, si no conectan el de la casa, dice, nos venimos a que trabajes aquí un ratito. Y le subas el video a las chicas. Y luego ya nos vamos en la tarde. Pero bueno. Ay, déjenme arrancarme. Que a cabo Mario ya viene llegando. Entonces. Uy. Para que atienda al señor. O lo que van a necesitar, ¿verdad? Chicos, han pasado un par de horas. Son... No, ni un par de horas ni que la fregada. Son las 12.20 apenas. 12.20. Y ya llegué a la casa, comí, me bañé. En friega. Traigo las greñas mojadas. Disculpen si se está moviendo mucho la cámara. Lo que pasa... Ahí les va. Antes no se movía y ahora sí. ¿Por qué? Porque... Antes traía la cámara que es menos pesada. Esta es mucho más pesada. Y no... No soporta muy, muy, muy bien como a la otra cámara. Entonces, bueno. Por eso hay mucho movimiento. No sé si alcancen a anotar de lejos, pero traigo blanca toda esta área. ¿Por qué? ¿Por qué no te echas estos cremas? Platícame. Siempre, siempre, cuando me termino de bañar yo, necesito ponerme mis cremas. Porque yo tengo piel mixta. Fíjense que no... 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 No caí en eso. Porque yo decía piel grasa, 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 grasa. Y no. Tengo la piel mixta. Porque... Bueno, me acaba de cambiar hace poco. Porque todo esto es súper grasa, la zona T. Pero toda esta área de aquí, toda esta área alrededor de la boca, cuando me acabo de bañar, está súper seca. Y si yo no me pongo crema, esa área se me ve como si trajeron una dona aquí alrededor. Entonces, ¿por qué no te pones estas cremas, Alejandra? ¿Por qué? ¿Qué rollo contigo? ¿Qué onda? ¿Dónde vas? El borlote es que ahorita a las 2 y media y yo... Y voy tarde. Porque son las 12.20. Como les digo, 12.21. A las 2 y media tengo cita para ir a hacerme el PRP. ¿Se acuerdan del PRP que me hice el año pasado? Espero que sí se acuerden, chicas. El PRP. ¿De qué se trata? Bueno, ¿saben qué? Ahorita le voy a decir a Nancy, que es la chica que me hace el PRP. Ella es una profesional. Claro. Le voy a preguntar a ella... Le voy a decir que si les puede platicar acerca del PRP. Pero bueno, en pocas palabras y en las palabras de este ignorante, es... Te sacan sangre, te sacan tu sangre y te lavan, te van haciendo como unos hoyitos, te van picando la cara y te van poniendo tu plasma. No es la sangre, el plasma, te lo van poniendo. Ella hace... Hacen su rollo. Bueno, ahorita le preguntamos a Nancy. Pero bueno. Voy a ir a hacerme eso. Cosas que les digo desde ahorita, chicos. Yo, el año pasado que me lo hice, quedé enamorada. Porque has de cuenta que tu piel se regenera. Se regenera, se rejuvenece de todo. A mí me encantó. Me gustó mucho, tanto que quería ir a hacérmelo otra vez. Pero no pude porque... ¿Por qué? Pues porque no tenía tiempo, según yo. Entonces, este año dije, no, ahora sí voy porque voy. Voy, ya necesito algo en mi piel y voy a ir otra vez con ella. De verdad que los resultados son 100% garantizados por mí. Por mí, en mi parte. Me gustó tanto esa técnica que... De verdad que las personas... Ustedes, muchos de ustedes me preguntaban. Alejandra, ¿qué dices en la piel? Se te ve bien diferente. Era el PRP lo que me había hecho. Y me funcionó mucho. Entonces, voy manejando. Vamos para allá y vamos a ver cómo nos va. No se vayan a asustar porque voy a terminar todo el día con la cara súper roja. Bueno, aunque a mí no se me nota tanto por mi color morenazo. Pero sí termino con la cara roja. Y a mí nada más me dura por unas horas. Creo al día siguiente ya me amanece mi piel normal. Hay gente que sí se le queda un poquito roja más tiempo. Pero a mí no, a mí no. A mí de verdad que luego, luego, mi piel reacciona en friega. Ah, ¿y el por qué no me eché crema? Porque ella me va a hacer una limpieza ahorita. Entonces, me iba a remover todas las cremas. Y creo, creo, si no estoy mal, creo que ella me hace una limpieza primero. Y luego ya me hace el PRP, creo. No estoy segura. Pero, como quiera, me va a quitar toda la crema que traigo en mi cara. Por eso preferí, pues, no ponerme crema. Mientras, lo que voy a hacer es que me voy a comer una galleta de estas. Es una galleta de arroz con chocolate negro. Me gustan mucho. Se los compro en Sprouts. Y sí comí lentejas ahorita, comí lentejas. Pero, pero, como que quedé un poquito, un poquito de hambre porque comí a la carrera. Y voy a comerme esto en el camino. Chicos, acabo de llegar aquí con Nancy. Nancy, ella es la persona que me hizo el PRP la vez pasada. Así es que, Nancy, estoy lista para empezar otra vez. Ah, perfecto, muy bien. ¿Se acuerdan que muchos de ustedes me preguntaron acerca del PRP, que cuánto costaba, que dónde me lo había hecho? Muchos me pidieron la información por Instagram. Y yo primero les dije que necesitaba preguntarle primero a Nancy que si podía dar sus datos. Pero, pero, aquí está mejor ella para que nos platiquen. El PRP me lo hice nada más solamente una vez y yo vi unos cambios buenísimos. Ella misma me dice, se te notan bastante porque te toma fotos antes y después, ¿verdad? Así es. Entonces, hubo muchos cambios. Nancy, ¿cómo estás? ¿Quieres saludar a los chicos? Claro que sí. Hola, mucho gusto. Y pues, bienvenida, una vez más. Gracias. Bueno, ella está certificada. Ella tiene todas sus certificaciones ahí atrás. Entonces, sí las pueden ver. Pero, Nancy, ¿de qué se trata el PRP? Bueno, el plasma es básicamente, es el líquido que tiene tu sangre. Ok. Se separa, se hace la extracción de sangre. Yo soy fleboromis, tengo mi certificación y mi licencia del estado. Y te saco unos tubitos de sangre, la centrifugo para separar el plasma. Y el plasma contiene algunas proteínas y contiene también factores de crecimiento. Que lo que hace es que, al hacerte yo el dermapen, que se llama el aparato, la técnica se llama micro-nearing. Entonces, al yo ir goteando el plasma, se absorbe por medio de la piel esas funciones que te voy a realizar. Y vamos a promover la producción de colágeno y de elastina. Y los factores de crecimiento del plasma o PRP, lo que van a hacer es que incrementan la producción y aceleran la... O sea, que tu piel se renueve y que tengas, o que obtienes muchos, muchos cambios porque son... La producción del colágeno y de elastina se multiplica millones de veces que si no que pusiéramos el plasma. Exactamente. De hecho, Nancy me había preguntado porque tienes... Ahorita tienes la promoción de la que me mandaste. Siempre tengo promociones y tengo diferentes precios. Yo lo que trato es siempre ver las necesidades del cliente. Sí. Porque hay unos que tienden a cuidarse más su piel en la casa. Tienen un protocolo de limpieza diario. Entonces, ellos necesitan menos de, por decir, faciales de limpieza profunda. A ellos les puedo hacer un facial mucho más sencillo. Entonces, los costos pues bajan. Sí. Una de las cosas con las que yo principalmente llegué aquí con ella fue que yo venía... Yo quiero Botox. ¿Te acuerdas? La primera vez. Yo quiero Botox. Quiero hacerme Botox, Nancy. Quiero hacerme... Y ella me dice, yo te voy a checar, te voy a checar tu piel y todo lo demás. Te voy a decir, te voy a recomendar lo que necesitas. Ya cuando ella me dijo, no necesitas Botox, yo me quedé como que... Pero gracias a Dios, gracias a Dios me hice lo que es el PRP y yo quedé fascinada. La mera verdad que está la otra técnica que es la Micro Needle. El Micro Needling es el que te voy a hacer. Sí, pero la que no es con PRP, ¿verdad? Con el plasma. Hay otra que es con vitamina. Sí. Es que el Micro Needling se puede hacer con varias cosas. El plasma o con ampolletería de vitaminas. Ah, ok. Ok, ok. Ella es lo que me preguntaba porque la mera verdad que las vitaminas... O sea, yo pienso que es como para los dos tipos de personas a las que le tienen miedo a la inyección, haz del plasma, 100%. Yo meto las manos al fuego por el plasma, a mí me encantó. Pero hay personas que le tienen miedo a eso y está bien la vitamina, ¿verdad? Así es. Sí, porque tienen unos activos que algunos, bueno, inclusive hay uno que tiene factores de crecimiento que es como una imitación de lo que hace el plasma. Obviamente nunca nada va a mejorar el plasma, aparte que es un tratamiento. El plasma es un tratamiento, a mí me encanta porque yo me siento muy segura haciéndolo, ya que es algo tuyo. Entonces, yo le llamo a este facial 100% natural porque es algo tuyo. Entonces, yo no pongo nada, absolutamente nada que te pueda hacer daño. Entonces, en este caso con el plasma estamos evitando que tengas alguna reacción alérgica o así. Ahora, además, la ampolletería que yo manejo es ampolletería homeopática. Entonces, es de un laboratorio europeo y también me gusta mucho trabajar con ellos porque son muy seguras. Entonces, a los que les tienen miedo el piquetito de la aguja, para la extracción de sangre, también tenemos la opción de ampolletería y también es muy efectivo. Nada como el plasma, pero sí también es bien. Sí, por eso me decía ella, ¿quieren las vitaminas o cómo? Sí, las vitaminas o el PRP, le digo mil veces el PRP. Entonces, pero bueno, ya vamos a empezar ahorita nosotras, pero les vamos a dejar el número de Nancy. Nancy, ¿quieres dejar tu número de teléfono para si las chicas quieren venir a visitarte? Claro que sí, con mucho gusto. También me pueden encontrar en mi página de Facebook. Se llama Velvet Skin, la página. También estoy en Instagram y mi número de teléfono es el 956-285-9905. Estoy a sus órdenes. Ok, yo el número se los voy a estar dejando aquí abajito y también les voy a dejar el número de ella también en la cajita de descripción, así que vayan a checarla si es que quieren tener más información. Les voy a dejar su Facebook también y por si quieren venir a darse la vuelta, la verdad, ustedes van a ver los cambios en días, van a ver los cambios, van a querer venir. Pero bueno, ya vamos a empezar y me voy a acomodar. Te voy a tomar primero las fotos porque yo quiero hacerte el antes y el después de la última sesión, que ya fue hace varios meses, pero de todas maneras lo que tiene el plasma es que con el paso del tiempo te sigue renovando tu piel. Ok, muy bien. Te voy a dejar. Ok, muy bien. Te voy a pasar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estoy lista. Ok. No se asusten chicos, o sea con mi cara. Este, acuéstate bien por favor. No, que se ve. Sí, para que estés bien cómoda. Y ya regajadita. Bueno, Ale, tú ya sabes el proceso. Ajá. Que yo siempre les enseño el material que uso. Sí. Y aquí te voy a enseñar. Ajá. Que está nada aquí. La boquita, pues la voy a usar para sacarte la sangre. No voy a batallar nada para sacarme la sangre porque tengo las venas bien marcadas. Súper marcadas las venas. Tanto de la mano como de aquí. Siempre. No sé por qué. Muy bien. Esas son las venitas que me gustan. Sí, ¿verdad? Sí, porque no va a atar en nada. No va a atar en nada. Verdes, verdes. Fíjate que yo tengo bien marcadas las venas en donde quiera. Sí. Si es que tienes muy delguito aquí. Sí, ¿verdad? Ajá. Vamos a aplicar. Es más lo que uno... La verdad es que uno exagera. Mi esposo, si vieras, ¿qué exagerado es para las inyecciones? ¿En serio? ¡Wow! No, yo me quedo con la boca abierta con él. Ese es payaso, baby. Relaja tu mano. Miren, ahí está Nancy poniendo... Los tubitos de sangre. Los tubitos de sangre para que se centrifuguen. Así es. Se centrifuguen. ¿Cuánto tiempo esperamos, Nancy? En este caso voy a esperar 15 minutos. ¿15 minutos? Sí. Siempre hago yo una colaboración. Ajá. Y veo cuánto es lo que yo decido. Ah, ok. Y a qué velocidad. ¡Oh! Sí tiene que ver. No se ve nada, ¿verdad? No, es como... Pues es que se llama centrifugadora. Ajá. Da vueltas. Da vueltas. Y separa la sangre del plasma. Así es. Ahorita voy a poner aquí, estoy poniendo... El tiempo. El tiempo. Para que no se nos pase. Ah, ok. Me acaban de hacerla, quitar la anestesia y ahora, ¿qué sigue? Bueno, ahora ya vamos a hacer el procedimiento del plasma, el micrónidone. Ajá. Ya le desinfecté muy bien su piel, por favor no te la toques. Ajá. Pero siempre, primero, acuérdate que te enseño el material que voy a usar. Ok. Este, para que veas que está todo nuevo. Nuevo. Y está perfectamente cerrado. Esta es la... Esta keringa es con la que saco el plasma de los cubitos. Ok. Esta es la aguja que saco con el... Para que también para sacar el plasma de los tubos. Ok. Y esta es la punta que le pongo al... Del papel, que es este. Ok. Y con este se hace el micrónidone. Ok. ¿Qué es lo mismo? Esta se usa uno por cliente y no se puede re-usar. Re-usar. ¿Les gusta mi short? Me gustó a mí bastante. Me lo compré, me lo mandé a pedir en Express, me lo mandé a pedir varios shorts porque no tenía... Bueno, no tengo muchos shorts, nada más tenía como unos 3, 4 shorts y me mandé a pedir varios de mezclilla y nada más me llegó este ahorita antes de venirme y dije, órale, me lo pongo una enfriega. Está bonito y está bien como... Bueno. Este es el plasma. Ahí ya se separó la sangre y el plasma. Lo que vamos a utilizar es únicamente esta parte de aquí es el líquido. Y los glóbulos rojos se desechan. Bueno. Vamos a empezar. Mira, ponme tu mano. Quiero hacerte la prueba de lo que te comenté. Que aquí no pesa la especia y quiero que me diga si es rale. Bueno. Este también, este de... Esta técnica del micro-needling se puede hacer también en todo el cuerpo. Se puede usar... De hecho estoy haciendo ahorita a una clientita, le estoy haciendo, estoy tratando sus estrías. Con el dermapen. Ajá. Este... También técnica para celulitis también. Hmm. También se puede. Este lo que hace es que te ayuda a ir recogiendo la piel. Entonces te ayuda con la clacidez. Normalmente cuando hay personas que después de tener a su bebé tienen muy clácido su abdomen. Ajá. Entonces se puede hacer en las áreas para ir recogiendo la piel. Oh, ok, ok. Se puede hacer con plasma o se puede hacer con la folletería. Oh, ok. ¿Te duele, Ale? No. No. ¿Verdad, Ale? ¿Y aquí no pesa la especia? Ya sé. No duele. En la mano no me he hecho anestesia y no duele nada. En la cara sí me he hecho anestesia. Sí, pues tampoco va a doler. El plasma también sirve para crecimiento de cabello. Oh, de verdad. También. Se puede hacer con esta técnica. La misma técnica. La misma técnica en las áreas donde quieres que hagan cada crecimiento de cabello. ¡Guau! Claro que se tiene que hacer a personas que todavía tengan ahí follículos. Ajá. De raro de cabello. ¿Los evaluas? Sí. A personas que son totalmente calvas, pues no, ya no se les puede porque ya no tienen el follículo. Oye, voy a traer a mi viejo, ¿se me hace? Se le está cayendo a mí mucho el pelo. Sí. De hecho, mañana empiezo precisamente trabajando con los chicos. ¿De verdad? Sí, de eso. ¡Guau! Pero puedes checarlo, pueden checarlo en YouTube. Ajá. Ponle ahí micromedeling con plasma o plasma para crecimiento de cabello. Ajá. Este se puede hacer con dos técnicas. Ajá. Este, uno es con mesoterapia se llama, que es inyectado. Ajá. Este se tiene que dejar para los especialistas, que son los doctores. Ajá. Pero también se puede hacer con él. Oh, de verdad. Ajá. Ajá. Vamos terminando ya. Miren nada más. Para que vean que, no sé si ustedes se acuerdan. Ay, perdón que les estoy mostrando la carota, pero nada más hay enrojecimiento en esta área. ¿Se fijan? Y poquito aquí. Ustedes pueden ver mejor. Pero no sé si ustedes vieron que el PRP se lo hicieron, lo hicieron muy famosas las Kardashians. Y ellas mostraban la sangre en la piel y que te quedaba toda bien fea. Pero no, chicos. Miren, no se asusten. Mi nariz está un poquito roja nada más. Pero nada más, como les dije anteriormente, nada más me queda roja un rato y ya se me quita para mañana. No voy a traer nada rojo. Creo. Y si traigo un poquito rojo, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Pero ya me dio las últimas indicaciones Nancy, cómo cuidarme y todo lo demás. Pero pues ya nos vamos a casa. Así es que, uy, uy, uy. Estoy feliz de haberme lo hecho. Y pues nada. No, no es nada de otro mundo. Ahí está lista mi piel. Nancy, muchísimas, muchísimas gracias por este tratamiento. Me gustó muchísimo. Gracias. Y pues espero, a ver si las chicas te hablan para que les haga su PRP también a ellas. Claro que sí. Aquí estoy en sus órdenes. Recuerda, 956-285-9905. Y pues muchas gracias, a mí me fue un placer. De nada, corazón. Nada, gracias. Vengo llegando a este lugar, Las Palmas. Le cambiaron el nombre. Este es el que venía antes y que pasaba. Pero ahorita ya no dejan entrar. Entonces, nada más es por aquí, por el drive-thru. Y voy a agarrar, me dieron ganas de una furta con chile y limón. A Grecia le llevo unos nachos y quiere una nieve. ¿Qué más agarré? Se me hace, ah, ¿saben qué agarré? Una topochelada es agua de, de, gracias. Es agua de, ay, ¿cómo se llama? Es que nunca la pruebo. Un topochico. Si son mexicanos sí saben cuál es el topochico, ¿verdad? Entonces es un topochico con chile también. Un limón. Ahorita se los enseño. Ay, se me está haciendo agua la boca. Se me antoja bastante la topochelada. Se llama así, topochelada. Oh, ahí está. Diablitos, papas preparadas, topocheladas. Venden todo eso. Banana split, brownie, nieve, licuados, mangaso. El biónico también está bueno. Es fruta con leche de la lechera. El biónico tiene como la lechera. Dorilocos, cochinadas. Las cochinadas de aquí me encantan. Con jachiros. Pero tengo chorros que no pido unos. Pepinos locos, jícama, mini sandía. La sandía le gusta mucho a Grecia, la de aquí. Es una sandía con chile y todo eso. Pero bueno, déjenme esperar y ahorita les enseño qué es lo que pedí. Y no puedo creer lo que hice. Miren, dejé mis snacks aquí. Mis snacks aquí. Y ya se me están haciendo peos. Nunca pensé en el calorón y todo eso. Y chequen lo que está pasando. Qué coraje. Y todos están igual. Deben de estar igual los otros. Vienen seis en un paquetito. Y ahí hay cinco. Hay tres, cuatro y ese cinco. Y ahí tengo mi vaso. Es el que utilicé en la mañana. Pero viene vacío y viene limpio. Si le sale es una gotita de agua nada más. No, ni una gotita de agua. Porque lo lavé antes de venirnos. Bueno, de venirme. Ok, ya me entregaron esto. Aquí están los nachos de Gigi. Me vine a estacionar acá porque estaba muy enfrente del lugar. Bueno, en un lado más bien, en el drive-thru. Y mejor me vine para acá los nachos de Gigi. Ahí están. Y estos los voy a poner acá abajo para poder manejar. Ahí. Y acá de este lado está mi topo chelada. Eso es lo que les digo, miren. Yo sé que es mucho chile y todo eso. Pero para los que son mexicanos, ustedes me entienden, ¿verdad? Que esos son nuestros sabores, hombre. Acá está la fruta con chile. Que era lo que traía antojo. Y la nieve de Gigi. No quisieron nada Mario y Mario Chiquillo. Así es que, pues nada más nosotras. Vengo llegando a la casa y miren lo que me pasó. Por traer este así agarrándolo, así de esa manera. Ya me manché. Pero bueno, vamos a probarla a topo chico. Es agua mineral. Era lo que les quería decir. Agua mineral con chile y limón. Se los juro que se me está haciendo agua en la boca. Te voy a dar a mi viejo. Mami, que quise. Baby, ven. Ven a ver, ven a ver. Mira. Pueden probar esto. 30. Es 30.0 y 6.31, ¿ok? Ajá. Eso es lo que mami te da con el pesado. Trae también clamato. Mmm. Qué rico. 229.000, we get 30. Babe, prueba esto. There's 200 more than we do. And we get 6.000. Hijo. Hola. Saluda. Hola. ¿Qué tal lo estás haciendo? Nada. Nada. ¿Quieres saber a qué salen los micheladas? No. Mira, pruébala. No tiene alcohol. No tiene alcohol. ¿Qué tiene? Chile, limón. Próbalo. No, tiene este... No, no tiene. What happened? No me toques. No, no. Se cae en los cueros. Así sabe. Es puro... Es el plástico. ¿Tiene clamato? No. Entonces, ¿qué tiene? Tiene chile, tomate. Tiene chile... Si tiene clamato. Si tiene clamato. ¿No te gustó? No te cae en tu cuero. No es cuero. Es el plasma que me pusieron ahorita. Hay tu plasma ahí en las alas. El cuero se me va a caer. El cuero se me va a caer en unos días. Oh, de cromo. Te hace que sí se despelleja. Ven, hijo, ven. ¿Quieres ir con nosotros? Sí. Vente, vámonos. Vámonos. Vamos a ir a... Al Happy Place, chicos. Ahorita me la pasé editando. Ya es tarde. Me la pasé editando para que ustedes tengan videíto mañana. Y para poder ir a subirlo allá. ¿Qué? ¿Por qué están pasando sus carros? Para poder ir a... ¡Cuenta, Nico! Este está pago, mi amor. Me tuve que cambiar la blusa, miren. Nos vamos a llevar a este niño. ¿Quiere ir conmigo? Ya me dijo que sí. No se crean. Pero sí. Estuve trabajando ahorita duro para tenerles video. Gracias a Dios. Y vamos a ir al Happy Place para tratar de subirlo allá. Y... Pues ya mañana, esperemos que ya mañana ya tengamos internet aquí en la casa para, pues, como viene el fin de semana. Hoy es viernes. Como viene el fin de semana, pues tenerles a ustedes algo. No quiero acercarles tanto la cara porque de verdad que habrá sido mi miedo con todo lo que traigo. Si ven cositas que se me están descarapelando, es el plasma donde me da comezón y me rasco. Pero más tarde me voy a echar el ácido para que se me vaya todo eso y poder andar mucho mejor. Pero ahorita mientras eso me lo voy a dejar porque me lo acabo de hacer y pues no quiero moverle tanto. Venimos llegando aquí, de vuelta a nuestro lugar del diario. Traes las llaves tú, ¿verdad? Sí. ¿Puedes o no? No puedo. Miren a quién traigo en las manos, nada más. Quiero que Nico conozca nuestra casa. ¡Nico! Ajá, aquí se pone muy caliente, baby. Sí, ¿sabes qué te olvidó? ¿Qué? El cordón. El cordón. Pero puedes con... Es wifi. Ah, no, sí. ¿Qué, Nico? ¿Qué es aquí? ¿Prenderé en el aire, babe? ¿O nada más los abanicos esos? ¿Nomás este abanico? ¿Verdad? Nada más. ¿Ora cuál va a ser? Eso sí que no sé. A mí no me dijeron nada. ¿A ti fue lo que te dijeron? Ahí aprendí ese. ¿Qué, mi amor? Miren cómo se me aguangó bastante este pantalón. Miren. Está bien guanguito. Y de las piernas también se aguangó mucho. ¿Dónde es? Aquí mamá trabaja. Aquí mamá trabaja. Vamos a ver a ver qué tal sale el internet. A ver qué tal funciona. A ver en cuánto tiempo me sube un video aquí. Pues ya llevamos más de una hora aquí. Y ya se está poniendo oscuro. Ya. Ya. Pues son las ocho y media. ¡Wow! Y todavía no se sube ese video. Llevamos un par de horas, babe. ¿Dos horas? ¿Qué? ¿Aquí? No, llegamos a las seis cuarenta. Sí. Y son las ocho... ¿Largo el video? Ya, son las ocho treinta y cinco. Queremos pensar que es que está largo el video. El video es de una hora. Entonces, ojalá que sea ese. Me voy a llevar mi agua. Vámonos, Nico. A ver si no se hizo fron. ¿Por qué lo hizo? ¿No crees? ¿Por qué? Que se haga congelado. No creo. Si no, me hubiera hecho fail. Yeah. Pero no dice nada. No avisa de eso. Vámonos. Pues vamos, entonces. Nico, let's go. Vámonos, Nico. Vente, papi. Lo sacamos ahorita a hacer del baño y al sacate afuera. ¿Vámonos? ¿Por qué te quedas? Vámonos. Lo que hicimos hacer es que hiciera pipí ahí o acá de este lado, pero no quiso. No sabemos por qué no ha querido hacer pipí. Lo que sí va a pasar es que mañana va a venir Mario por la laptop. La dejamos subiéndose ahí. Esperemos si esté bien. Esperemos si esté bien. Y pues sí, para que mañana tengan ustedes su videíto. Lo que estamos haciendo, ¿verdad? Venir hasta acá. Me deben un 24. Ya vieron a Mario, eh. Gracias, güey. Gracias por traerme. Gracias por andar conmigo. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Sí, estamos otra vez aquí en el Happy Place. Y... ¡Ay, Luz! Y me regresé porque... ¡Se me olvidó mi teléfono! ¿Dónde está? Lo dejé aquí cargando. Chequen. Aquí está. Y... Quiero que vean la hora. Ya son las 8.47 si se dan cuenta. 48 más bien. Y... Se me había olvidado. Y ya íbamos a la mitad del camino. Y le digo, Mario, se me olvidó el... El teléfono. Y dice, Mario, ¡ay, Alejandra! Y se regresó más a... Más a huevo que de ganas. Y me está avisando que ya se subió. En el momento de que fuimos y venimos. Bueno, no llevábamos ni la mitad. Llevábamos apenas... Yo creo que unos... Seis minutos, siete minutos. De camino. Bueno... Y ahora sí. Vamos a ver a ver qué onda. Pues no, nada. Nada más... Ajá, ya. Ya se subió ahora. Nada más esperar a que se esté procesando. ¿Y eso cuándo sabes? No, no sé cuánto vaya a tardar para procesarse. ¿Lo esperamos o lo vamos? No, nos esperamos. Ya no va a tardar nada. No va a tardar mucho. Chicos, ya son las 9.25 de la noche. Y pues ya vamos a casita, gracias a Dios. Ay, ay, ay. Hoy ha sido un día súper largo, pero gracias a Dios productivo. Aquí va mi viejo. No se ve, no se ve muy bien como les había dicho por la cámara. Pero bueno, ya me voy a despedir de ustedes. Quería decirles gracias por estar aquí y que los queremos mucho y que los vemos si Dios quiere en el vlog de mañana. Ya ahorita ya no vamos a hacer nada. Ya vamos a casita y ya quiero apagar esas luces. Así que nos vemos mañana. Besitos, cuídenseme mucho y bye bye.